Encuentro con un luchador profesional, Mefisto, ¿qué mensaje le tienes a toda la afición mexicana? Bueno, pues lo de siempre, ¿no? Seguirse cuidando porque volvimos a recaer un poco, pero yo creo primero Dios pronto saldremos de esta con ayuda de todos. Ayúdate y te ayudarán. Así es, hay que luchar contra el COVID. ¿Y qué nos tienes que decir acerca de la compra de los productos oficiales que le compren directamente a los luchadores? ¿Qué es lo que pasa ahí? Sí, como bien saben, hay mucha gente que se aprovecha del nombre, del prestigio que le ha dado uno a esta máscara, a este personaje. Entonces yo creo que lo mejor para bien de ustedes y para bien de nosotros es que le consuman al propio luchador. Así es, muchas gracias.